¿Cómo le va chicos? Buen día, buena mañana para ustedes. Así es, acá estamos, la esquina de 27 de febrero, Italia. Que es una esquina que normalmente cada vez que afecta, por ejemplo, las lluvias, como tuvimos el temporal en el día de ayer, bueno, genera un anegamiento importante, ¿no? En toda esta zona, con incluso algunos inconvenientes que pueden tener los vecinos, como ayer contábamos que pasaba en algunos sectores también de la ciudad de Rosario. Bueno, a eso se le suma que además de ese anegamiento, lamentablemente hay muchos vecinos que se han quedado sin luz. Es una fase que corresponde justamente a esta cuadra, en donde está afectando a edificios de esta zona que no están teniendo energía eléctrica desde ayer. Como por ejemplo este comercio que está ubicado acá en la esquina de 27 de febrero, Italia, en donde, por ejemplo, su titular, estamos acá con Charly para contar un poco esta situación, porque desde ayer que no podés trabajar, Charly, por esta situación. ¿Cómo te va? Buen día. Desde ayer al mediodía, la mañana, la madrugada fue, que empezó el anegamiento acá de la zona. Bueno, y como ha pasado en otras ocasiones, la nota anterior que habían hecho por ese tema, por un semáforo que se había caído, yo había comentado que se anegaba mucho a la zona. Bueno, hay transformadores que están bajo el subterráneo, digamos, y bueno, ante el anegamiento de 27 siempre se llenan de agua, no es la primera vez que pasa. Lo único que esta vez, bueno, ya al llevar ya más de 24 horas de corte, uno, viste, por ahí se complica. Y más teniendo un comercio, que uno no se puede dar el lujo en este tiempo de estar dos días sin trabajar. No solo yo, el edificio de este y el de enfrente, que también es entendible, hay personas mayores, no hay agua porque las internas no pueden bombear. Hay un montón de cosas que conllevan, que se complica todo. Bueno, vos en tu caso, desde ayer que no estás trabajando, por ejemplo. Desde ayer intenté, pero bueno, medio difícil, viste, sin sistema, porque al no tener los precios todos cargados en la computadora, bueno. Bueno, y también previendo que toda la mercadería que uno puede llegar a perder, que, bueno, tengo la buena suerte que tengo un familiar acá a una cuadra que puede trasladar, la mercadería, lácteos, todo lo que se puede llegar a perder, lo pude trasladar, porque si no era doble pérdida, dos días sin trabajar, más mercadería perdida. Eso, por lo menos, la nota positiva es esa, que puede trasladar la mercadería. Pero después, bueno, te tira para atrás dos días sin tener que facturar. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de la EPE? Mirá, la única respuesta que hemos tenido es por medio de un familiar que vive acá en el edificio, que dijeron que hoy iban a mandarle una cuadrilla. O sea, yo me cansé, hasta el hartazgo ayer, de llamar a la EPE, de que contesta el conmutador, te dejan ahí con la musiquita todo el tiempo. Nunca, y lo que me llamaba la atención, que en todos los reclamos que llamé, no daban esta zona como problema. Viste que cuando vos llamaste, dices zona 1, zona 2, bueno, esta zona no figuraba. Entiendo que es porque son dos edificios y un par de domicilios. Es una fase. Claro, debe ser una fase únicamente. Ahora, yo lo que le pediría, porque no es la primera vez que pasa, han hecho una obra subterránea, sabe una vez. Si vos planificaste una obra, bueno, por ahí entiendo que a lo mejor no tuviste en cuenta que se inundaba. Pero si ya te pasa continuamente, tratá de solucionar esa obra que hiciste para que no siga pasando. Porque esto es, cada vez que llueve, se inunda 27, esta parte se inunda siempre. Que bueno, creo que ustedes tomaron imágenes. Anoche ya previendo que podía venir otra tormenta, dejé la tapa de la boca tormenta levantada porque ya ayer se llenó de agua el comercio. O sea, ya te entró agua hasta incluso en el comercio. Sí, y aparte la poca, no sé cómo decirlo, bueno, la misma gente, porque pasaban los colectivos, imagínate la ola que eso genera, cada vez peor era el agua. Estábamos el muchacho de enfrente y yo tratando de destapar, porque acá también se le llenó la casa de agua. O sea, es un combo, viste, completo. ¿Cómo planificás también lo que viene, Charlie? Porque no estás trabajando, esperando... Como me encontraron ustedes, sentado, esperando que venga la EPE. Lo único que me queda, porque ya verdaderamente se hicieron los reclamos, el consorcio se trató de comunicar, tiene número de reclamos, la gente de enfrente también, el comercio de enfrente también. No nos queda otra, lamentablemente, que esperar. Porque no... A ver, somos ciudadanos que no nos vamos a cortar la calle. Porque entiendo que el que va a trabajar no tiene la culpa que yo no tenga luz. Pero, viste, a veces se te viene esa idea a la cabeza de decir, no me dan pelota, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortar la calle? Pero bueno, uno no es de ese tipo de gente, ¿no? Y a todo esto rogar que tampoco no llueva tanto... Lluviendo, porque si llueve tampoco viene, porque no pueden desagotar. Es todo, viste, una cadena que hay que esperar. Y bueno, el tiempo parece que va a seguir así, veremos a ver qué pasa. En las anteriores situaciones también que pasó esto, que se quedan sin luz, ¿cómo es también el trabajo de pedido? ¿Tienen que desagotar prácticamente eso que se lleva allá? La vez anterior que han pasado, vienen los chicos de la EPE, bueno, se ve que inspeccionan ahí. Tienen que llamar a la gente de Aguas, que gracias a Dios están acá a una cuadra. Vienen con la bomba, desagotan la cámara ahí y ellos pueden empezar a trabajar. Hasta ahora, desde ayer a la madrugada que pasó a hoy, no vi nadie, ni de la EPE, ni Aguas, nadie. No sé si verdaderamente lo tienen como tomado el reclamo o qué pasó. Bien, repetimos entonces el lugar, es 27 de febrero. De febrero al 1700. Bien, perfecto. Digo, para alguien si está viendo, como para acentuar el reclamo. Chicos, le agradezco por sí ya la predisposición de venir a la zona para atender el reclamo del ciudadano. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, Charly es el titular aquí del comercio, no puede trabajar desde ayer. Desde ayer, donde comenzó el temporal, se han quedado sin luz. Insisto, es una fase que es este edificio, justamente donde tiene acá Charly el comercio, el minimarket. Y es el edificio que está enfrente, entre otros domicilios que están también en esta cuadra, de 27 de febrero al 1700. Bueno, es una situación recurrente, porque además no solamente de la energía eléctrica, Fonte y Rocío, lo que decíamos recién, ¿no? De los anegamientos que muchas veces ocurren en las calles. Y que encima, los propios vecinos tienen que destapar las bocas de tormenta para que empiece a drenar el agua. Porque claro, el paso de los autos acá es continuo sobre el 27 de febrero. Y ese oleaje genera que, por ejemplo, tenga que sacar el agua desde adentro del comercio, Charly. Bueno, es un poco lo que ha pasado también en muchos domicilios, en muchos lugares, en donde acá también el agravante es que producto de ese temporal, producto de esas lluvias, no están teniendo energía eléctrica. Clarísimo.